Cada Navidad tiene el hermoso colorido del amor. Esta, la del milenio, quiere ser para todos luz y aliento. Esperanza de Dios en los hombres, porque un hijo nos ha nacido, un salvador se nos ha dado. El mundo se llena de luz, el hombre de esperanza. Fijemos nuestra mirada en Belén, allí está la Virgen, José y Emanuel, que es Dios con nosotros. Y desde nuestra cultura, con nuestros instrumentos y con gran alegría, ¡Cantemos! 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 ¡Juntos! ¡Que el corazón también cante! ¡Cantemos! ¡Cantemos! El ángel dijo a María, que su hijo le daría, al ritmo del charango todos. ¡La repetimos con fuerza! ¡Cantemos! 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 Serenidad, pasan los hombres, es la vida En el pesebre, mi Redentor, es mensajero de paz y amor Cuando sonríe se hace la luz, y en sus bracitos crece una cruz Ángeles canten, ángeles canten sobre el portal Dios ha nacido, Dios ha nacido, es Navidad Y ahora con ritmo Esta es la noche que prometió Dios a los hombres y ya llegó Es noche buena, no hay que dormir Dios ha nacido, Dios está aquí En la noche de Belén, los pastores estaban invitados Vamos pastorcillos, vamos a Belén Que en Belén acaba Jesús de nacer La, 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 la Vamos pastorcillos, vamos a Belén Que Dios ha nacido para nuestro bien La, 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 la Esta feliz nueva, tenemos odio Y llenos de gozo, y llenos de gozo, a Dios alabar, y llenos de gozo, a Dios alabar. ¡El tarareo con fuerza! La 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 la. Todo humilde nace nuestro Redentor, temblando de frío por el pecado. Temblando de frío por el pecado. La 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 la. Suele las campanas, cante corazón. Todos a ser buenos Todos a ser buenos que Cristo nació Todos a ser buenos que Cristo nació La la la, la 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 la, la 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 Repetimos La la la, la 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 la, la 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 Los reyes también fueron a ver al niño Llegaron ya los reyes serán tres Me echó el gaspar y el negro va a trazar A ropa y miel me llevarán Y un bolso blanco de albarca real Todos Llegaron ya los reyes serán tres Me echó el gaspar y el negro va a trazar A ropa y miel me llevarán Y un bolso blanco de albarca real ¡Chacos! Todos a ser buenos que Cristo nació Que llaman todos albarcazar Todos los regalos dejarán El niño Dios Comió la miel y el concho lo abrigó Y fue después que os miró Y a media noche el sol reluvió Los reyes fueron a ver a Jesús Fueron a ver al niño Y le llevaron las ofrendas mejores Vayamos todos A cada hermano necesitado Hoy con nuestra mano tendida Que llaman los reyes serán tres Me echó el gaspar y el negro va a trazar A ropa y miel me llevarán Y un bolso blanco de albarca real Todos Y un bolso blanco de albarca real Y un bolso blanco de albarca real Y un bolso blanco de albarca real Tú eres maldice Y un bolso blanco de albarca real Trayéndole al niño Al guachi, guachi, torito, torito de corralito Del árbol nació la rama, de la rama nació la rama De la flor nació María De todos Al guachi, guachi, torito, torito de corralito Guachi, 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 torito, torito de corralito Suavecito ahora Y ahora con fuerza Por el callejón Trayendo la leche para el niño Y ahora con fuerza Al guachi, guachi, torito de corralito Guachi, 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 torito, torito de corralito Vamos todos Se termina Se termina La virgen no podía estar ausente María, la de nuestra tierra Esta flor de chacarera Esta flor de chacarera ha nacido en el camino Guachi, 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 torito de corralito Y ahora con fuerza de corralito Y ahora con fuerza de corralito Sembradora de corralito Sembradora de esperanza Manitos en oración Intercede por nosotros Y la de nuestra primera Chacarera La cadena De la virgen Misionera Todo el pueblo Todo el pueblo De la hermana De la madre Gaucha De Argentina Se va la segunda En tu corazón En tu corazón De madre Se acurruca El dolor De los pobres De la tierra Virgencita Del amor Es tu paso El que nos une Es tu paso El que nos une Madre Linda No permita A bailar la chacarera de la virgen Al servicio de los pobres Chacarera Chacarera de la virgen Misionera y peregrina Todo el pueblo Donde viene la madre Gaucha De Argentina Cinco siglos En esta bendita tierra Canta Sueña Vuela corazón Americano Ya no habrá dolor Que nos detenga Que nos detenga Somos ante Dios Todos hermanos Juntos Sueña Vuela Ya no habrá dolor Ya no habrá dolor Que nos detenga Somos hermanos Somos ante Dios Todos hermanos Canta corazón Canta corazón Canta Que tu pena Al fin Se va marchando El nuevo milenio Ha de encontrarnos Juntos Como soñamos Más de cinco siglos Más de cinco siglos Más de cinco siglos Transitamos Sobre nuestra tierra Sobre nuestra tierra Como extraños Si logró la historia Separarnos Este canto Siempre juntos Canta Sueña Vuela Ya no habrá dolor Ya no habrá dolor Que nos detenga Somos ante Dios Todos hermanos Siempre juntos Sueña Sueña Corazón A ver las palmas Ya no habrá dolor Que nos detenga Somos ante Dios Somos hermanos Y ahora con fuerza Canta Canta Juntos Vuela Corazón Americano Ya no habrá dolor Que nos detenga Somos ante Dios Somos hermanos Repetimos Somos ante Dios Somos hermanos Siempre juntos Siempre juntos Amos 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 como le hablo y le puede oír, Jesús, Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respira, tan cierto, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como le hablo y le puede oír, María, María está tan cierto, tan cierto como el aire que respira, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como le hablo y le puede oír, siempre me puede oír, yo no soy nada, pero tú me amas y moriste por mí, yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí, ante la cruz, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, Cuando te miro Jesús, te miro Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez, y es que puedo dar yo, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, 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 oh, 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 oh Señoras de nosotros, un instrumento de tu paz Señoras de nosotros, un instrumento de tu paz Donde haya odio pongamos amor, donde haya ofensa pongamos perdón Donde haya discordia pongamos unión, donde haya error pongamos unión Y ahora juntos, señoras de nosotros, un instrumento de tu paz Señoras de nosotros, un instrumento de tu paz Donde haya tinieblas pongamos tu luz, donde haya tristeza pongamos alegría Donde haya duda pongamos la fe, donde haya desaliento pongamos siempre poner Señoras de nosotros, un instrumento de tu paz Señoras de nosotros, un instrumento de tu paz Cada niño que nace, habla de un Dios que no ha perdido su esperanza en los hombres Si este mundo quiere una luz nueva, Jesús la encontrará Si tú quieres una luz nueva, Jesús la encontrará Porque él está vivo, porque es poderoso E ilumina a todos con la luz de la verdad Si este mundo tiene una luz nueva, Jesús la encontrará Si tú quieres una luz nueva, Jesús la encontrará Tienen tiempos nuevos, desafíos serios En Jesús la encontrará Si tú quieres una luz nueva, Jesús la encontrará Si tu quieres una luz nueva, Jesús la encontrará Si quieres un camino nuevo, te lo encontrarás Si quieres vida verdadera, en Jesús la encontrarás Si quieres esperanza nueva, te lo encontrarás Aplausos a Jesús, que es la luz y esperanza nueva Venimos con ritmo Alcemos las manos Alcemos las manos y demos de gloria a Dios Alcemos las manos y demos gloria a Dios Alcemos todos nuestras manos para darle gloria a Dios Y habló el Señor Dios dijo a Noé, construye una barca Dios dijo a Noé, construye una barca Toda ella, ella, era para los hijos de Dios Alcemos las manos y demos gloria a Dios Alcemos las manos y demos gloria a Dios Alcemos todos nuestras manos para darle gloria a Dios Los animalitos Los animalitos subieron de los cielos Los animalitos subieron de los cielos Los animalitos subieron de los cielos Los elefantes y pingüinos como hijos del Señor Alcemos las manos y demos gloria a Dios Alcemos las manos y demos gloria a Dios Alcemos todos nuestras manos para darle gloria a Dios Si tú vas al cielo Si tú vas al cielo primero a Dios ¡Qué suerte! Si tú vas al cielo primero a Dios Alcemos las manos y demos gloria a Dios Alcemos las manos y demos gloria a Dios San José nos podía faltar en la Navidad del Milenio José carpintero José carpintero, modelo de obrero, modelo de amor De amor a María, de amor al Señor Bendice a tu pueblo y llévalo hacia Dios Bendice en el fecundo trabajo de tus manos Obrero silencioso, humilde y buen costeo En tu jardín florece y crece con tu y pago Jesús el más joven Ahora compadre un más José carpintero, modelo de obrero, modelo de amor De amor a María, de amor al Señor Bendice a tu pueblo y llévalo a Dios Creíste en el misterio Creíste en el misterio Sublime de María Misterio de Dios, hombre que ya iba a dar Como lo dijo el ángel Como lo dijo el ángel Tú mismo le pondrás El nombre de Dios Al estribillo con palma José carpintero, modelo de obrero, modelo de amor De amor a María, de amor al Señor Bendice a tu pueblo y llévalo hacia Dios Corazón de Padre Proteja a nuestra iglesia Traiga a las familias el don de la unidad Que todos los que viven en su trabajo tengan La justicia y el paz Ojalá que así sea José carpintero, modelo de obrero, modelo de amor De amor a María, de amor al Señor No se escuchan las palmas a José Bendice a tu pueblo y llévalo hacia Dios Seguimos con gozo Gozo en el alma Tengo gozo en el alma Grande Gozo en el alma Grande Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, gloria, gloria Río de agua viva Viva Río de agua viva Viva Río de agua viva en mi ser Amo a tu hermano y alaba a tu ser Amo a tu hermano Amo a tu hermano y alaba a tu ser Da gloria a Dios Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amo a tu hermano y alaba a tu ser Venimos con palmas Tengo un gozo en el alma Grande Gozo en el alma Grande Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva Río de agua viva ¿Cómo? Río de agua viva en mi ser No te avergüences No te avergüences de amar a tu ser Nunca No te avergüences de amar a tu ser Con palma Yo tengo un gozo en el alma Con alegría Es la Navidad del milenio Aleluya, gloria a Dios Es como un río de agua viva ¿Cómo? Río de agua viva ¿Cómo? Río de agua viva en mi ser Con alegría Con alegría Alaba a tu ser Con alegría Con alegría Alaba a tu ser Da gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Con alegría Alaba a tu ser Yo tengo un gozo en el alma Grande Gozo en el alma Grande Gozo en el alma Y en mi ser Aleluya ¿Cómo es? Es como un río de agua viva ¿Cómo? Río de agua viva ¿Cómo? Río de agua viva en mi ser Río de vida El Espíritu Santo es el río de vida Hay un río de vida corriendo por mi ser A ver los gestos A ver los enfermos caminar y ver Que a los soplidos y a la de la vida Vamos que la sabemos todos Hay un río de vida corriendo por mi ser Que está llegando el Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los soplidos y esta felicidad Que está el amor del Padre corriendo por mi ser Que está el amor del hijo corriendo por mi ser El amor de Jesús Que hace a los soplidos caminar y ver Que hace a los soplidos y esta felicidad Que está el amor del Padre corriendo por mi ser Que está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Hijo vamos a cantarle a la Virgen Mi alma canta el amor de Dios Y mi espíritu al Salvador Porque el miró mi humildad Todo el mundo me aclamará A ver las palmas en el estribillo Dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le canta el Señor Dándole las gracias por su gran amor Por su gran amor Y la Virgen Santa le canta el Señor Dándole las gracias por su gran amor Desde siempre Dios nos eligió Desde siempre Dios nos eligió Para ser testigos de su amor Para ser testigos de su amor Su misericordia y su bondad Su misericordia y su bondad Y la Virgen Santa le canta el Señor Y la Virgen Santa le canta el Señor Dándole las gracias por su gran amor ¡Fuerte el aplauso a la Virgen en la Navidad del Milenio! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Lo alabo con el alma y con el corazón Yo lo alabo con el corazón Yo lo alabo con la voz Yo lo alabo con el corazón Yo lo alabo con la voz ¡Aceleramos el ritmo! Y si le faltan a la voz Yo lo alabo con las manos Y si le faltan las manos Yo lo alabo con los pies Y si le faltan los pies Yo lo alabo con el alto Y si le faltan a la voz ¿Qué pasó? Es porque se dio con él Yo lo alabo con el corazón Yo lo alabo con la voz Yo lo alabo con el corazón Yo lo alabo con la voz Y si le faltan a la voz Lo alabo con las manos Y si me faltan los manos Yo lo alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo lo alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque se agarró con él Gloria a Dios Está pasando por aquí Y cuando él pasa Todo se transforma Jesucristo está pasando por aquí Jesucristo está pasando por aquí Y cuando él pasa Cuando él pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Y cuando él pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Jesucristo está pasando por aquí Por aquí Jesucristo está pasando por aquí Y cuando él pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Y cuando él pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va ¡Sean todos bienvenidos! ¡Suscristo está pasando por aquí! Y cuando él pasa Todo se transforma Todo se transforma La alegría viene ¡Suscristo está pasando por aquí! 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 Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a la mano a Dios Y los niños Los niños hoy han venido, yo vine a la mano a Dios Y los niños hoy han venido, yo vine a la mano a Dios Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la mano a Dios Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la mano a Dios La iglesia que ha venido, ha venido a la mano a Dios La iglesia que ha venido, ha venido a la mano a Dios Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos alabar a Dios Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos alabar a Dios Bienvenidos alabar a Dios en la Navidad del Milenio El Padre no se va